Bien, amigos, hace más o menos dos años, en el 2020, pude entrevistar al ingeniero Welder Domínguez Leca, mi padre. En aquel momento hubo la pandemia, no pudimos viajar hasta Patás. La entrevista se realizó en Trujillo. Nos explica sus grandes proyectos, sus sueños, que son los de miles de patasinos que viven todavía allí. Y así como el ingeniero Welder Domínguez representó para Patás un visionario, un hombre con profundo desapego a sí mismo y todo lo entregó por su pueblo, así en todos los rincones del Perú hay hombres así, hombres y mujeres absolutamente imbuidos de nobles y elevados ideales. Debemos reconocerlos. Cuando están vivos debemos escucharlos, debemos aprender, debemos seguir sus consejos. Hoy el ingeniero Welder Domínguez Leca ya ha cruzado el umbral al mundo espiritual y desde allí estamos seguros, nos acompaña, nos protege, nos guía. Esa luz que representó su mensaje en vida, ese ejemplo de vida, nos debe inspirar para seguir adelante en la lucha. Ojalá nuestros políticos sepan reconocer en los grandes hombres y mujeres que el Perú en estos momentos tiene, vivos, y les dé la posibilidad de que esos proyectos de desarrollo, esos sueños, esas iniciativas tecnológicas de desarrollo culturales, científicas, etcétera, se puedan poner en marcha. Lamentablemente muchos de nuestros políticos no tienen esa visión. Solamente andan mirando en su propio partido, si hay, y no ven más allá de sus narices. Soy Wilmer Domínguez Remar. Si te gusta lo que vas a ver, déjame tu poderoso like. Y si no te gusta, manita para abajo y déjame tu comentario. ¿Por qué no te gustó el vídeo? Gracias. Comenzamos un nuevo programa aquí. Y no te olvides que este canal es gratuito. Suscríbete, por favor, a Inti Noticias y también al canal Pachamama TV. Y ahora tenemos el nuevo canal Inti News. Aquí. Wilmer Domínguez Remar, transmitiendo para todo el mundo. Hasta la próxima, mis amigos. Estamos en Trujillo a día 15, 15 de junio del 2020. Y es una bendición de Dios poder aprovechar esta pandemia para dialogar con el ingeniero Domínguez, que tiene mensajes importantísimos a los que tenemos que dar, sobre todo a las nuevas generaciones de patasinos. Hoy hacemos un programa especial dirigido a la provincia de Patás. Señor Domínguez, ¿quién es el ingeniero Domínguez para las futuras generaciones que no le conocen? Bueno, tengo el grato honor y la oportunidad de saludar a todos mis paisanos de la provincia de Patás. El que habla es de profesión ingeniero agrónomo. Y me nació esta inquietud del desarrollo agrario por los ancestros que uno ha tenido como familiares, padres, tíos, recordando a mi tío Julio Leca, hermano de mi madre, Mérita Leca, al tío Adeudato Leca, a mi padrino, don Manuel Caballero, gente, todos ellos nacidos, criados y desarrollaron en la medida de sus posibilidades la provincia de Patás. La provincia de Patás fue la primera provincia desde los años 40, 50 en tener la primera central hidroeléctrica, lo que no tenía todavía ni Otusco, ni Guamachuco, ni Santiago de Chuco, provincias cercanas a Trujillo, pero ya Patás ya lo tenía. Eso demuestra cómo la gente de esa época logró plasmar y desarrollar en gran parte la provincia con esfuerzos exclusivamente de ellos. Por los años 50 todavía no llegaba a la carretera a la capital de la provincia. Cuando, ingeniero, cuando usted vivió allá en su niñez, su infancia, hasta estudió la primaria, luego se vino aquí a Trujillo a estudiar la secundaria, pero ¿qué recuerdos tiene de esa época cuando, por ejemplo, otro hermano de su madre, don Lester Leca, el fundador de la fábrica La Estrellita, tenía que abastecer y todos los productos que llegaban a recua de mulas, ¿verdad? Así es. En esa época, pues, en los primeros albores de lo que era la década de 1900, todo era el transporte a lomo de mula. Eran las pearas, las famosas pearas, de 10, 20, 30 asémilas, cargando todo lo que necesitaba la población. Y también, desde esa época, cuando se inició las primeras minas en Parcoy, donde yo tuve la oportunidad de nacer. Entonces, la maquinaria venía hasta donde llegaba la carretera, que era hasta Huamachuco. Y de Huamachuco se hacía, pues, 15 días con las asémiles para llevar todos los fierros, la maquinaria, para instalarlo en Parcoy, donde se instaló el primer sindicato minero de Parcoy, que era entonces. Lo mismo para Tallabamba. Todo lo que los comerciantes, todo lo que ellos abastecían al pueblo, venía a lomo de mula. Hay cantidad de gente que se dedicaba a esos ministerios. Entonces, el tío Lester, que tuvo la visión y tuvo, digamos, la oportunidad él de conocer otros lugares ya del Perú con mi tío León Xoleca, que trabajaba en las minas del Cerro de Pasco, desde la Oroya. Entonces, ellos trabajaron un tiempo y cuando bajaban a Lima, ellos ya se percataban de la necesidad de que nuestra provincia tenía que tener un desarrollo. Y se esmeraron y se fijaron metas y lo consiguieron. El tío Lester fue el primero en traer la pequeña fábrica de gaseosas, la estrellita que se llama Atayabamba. Y todo eso, el gas, en balones de gas, y con un solo balón de gas tenía que venir en una sola mula. Y ellos traían, pues, cuatro o cinco mulas. Tienen que traer las chapas, los envases, las etiquetas, pero todo a lomo de mula. En ese entonces, pues, no era como ahora, ya que la facilidad del transporte de camiones, de buses, es decir, fueron otras épocas, pero para esa época ellos fueron unos titanes, pues, ¿no? En ese sentido, posteriormente mi tío José Leca, también él imitó a mi tío Lester y hizo su pequeña fábrica en Boacarchuco, en la provincia del Marañón, también llevándolo a lomo de mula. Y hasta que ya veinte, treinta años después, cuando comenzó a llegar las carreteras, ya facilitaba todo eso. En fin, todo esto que te relato y que les cuento, es para que vean el esfuerzo y el tremendo sacrificio de gente desde ese entonces. No me olvidaré de lo que era mi tío Julio Leca Ortega, que se formó joven, trabajó muchos años en Lima y también regresó a Tallabamba a aportar su iniciativa a través de una pequeña fábrica de fideos. Él tenía su carpintería, tenía su producción de miel de abeja y tenía también sus plantaciones de frutales. Es decir, gente de ese tipo es la que ha enrumbado el desarrollo y ha dado muestras, ejemplos vivos de lo que ahora la nueva generación deberían hacer y multiplicarlo, porque hay mayor facilidad. Hay también, ahora, va a haber pronto ya el crédito agrario, que es una gestión que estamos haciendo a través de una asociación que hemos formado varios hijos de Tallabamba, la Asociación de Participación Ciudadana para el Desarrollo de la Provincia de Pataz. ¿Cuáles son los objetivos, Ingeniero Domínguez, de esta asociación que nos menciona? La asociación se ha formado por la inquietud y por la necesidad que tiene el pueblo de Tallabamba, la provincia en general, de que sus hijos, sus jóvenes, profesionales o no, participen directamente en contribuir con sus ideas, con sus proyecciones de desarrollo para apoyar a los municipios de la provincia a fin de que estos municipios que manejan fondos del Estado lo sepan orientar, priorizar sus inversiones, comenzando por lo más elemental, en este caso, que es el agua. Y no es posible que Tallabamba, a la fecha, esté racionada de agua, teniendo inmensa cantidad de agua, pero que lamentablemente los gobiernos anteriores de los municipios no se han preocupado para poder hacer que Tallabamba no esté racionada de agua. Entonces, nuestras proyecciones no solamente van para el asunto del agua, sino también para que el pueblo de Tallabamba tenga ya una expansión urbana, tenga una zona donde se proyecte el desarrollo urbano, porque Tallabamba ya es muy chico, ha quedado demasiadamente ya estrecho. La migración que ha habido del campo hacia Tallabamba es bastante, es muy significativa y ya no tienen espacio donde construir casas. Entonces hay que hacer el plan de desarrollo urbano y eso lo vamos a hacer a través de esta asociación gestionando ante el gobierno regional de la libertad para que esté, se formule el plan de desarrollo urbano de la ciudad de Tallabamba. ¿Quién financia esta asociación? Bueno, la asociación está siendo manejada, aportada con la misma contribución de todos sus socios, de todos sus integrantes. Integran ahí, actualmente el presidente es el profesor Humper Caballero, lo integra también Dante Caballero, un hijo neto de ahí de Tallabamba, hijo de don Manuel Caballero, están también comerciantes como Jando Torres, Eusebio Flores, es decir, hay bastante gente neta de Tallabamba que lo integra en esta asociación. Y nuestro próximo, dos objetivos básicos que tenemos este año, este año del 2020, a partir de julio a diciembre, es que por lo menos en julio o agosto debe estar ya funcionando la agencia, el servicio de financiamiento agrario para la provincia de Patás. Va a ir el agrobanco, la municipalidad se ha comprometido y ha destinado un local para que funcione ahí la, y también el pago de un empleado para que agrobanco tenga una persona que se dedique exclusivamente a recolectar todos los requerimientos de inversión que necesitan los agricultores, los ganaderos, los que tienen ahora granjas, pisigranjas, todo eso, ellos van a tener un financiamiento a través de esta institución que se llama agrobanco. También participa ahí la gerencia regional de agricultura, a fin de que pueda aportar todo lo que va a significar el programa de irrigaciones. Actualmente ya se está iniciando un programa de microreservorios, que son más de mil microreservorios, para que la gente pueda, los agricultores, almacenar su agua y de ahí distribuirlo a sus parcelas. En ese sentido, el otro gran objetivo que tenemos este año es de que hasta diciembre tenemos que llegar con un plan de desarrollo de la provincia de Patás, un plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo van a tener varios ejes de trabajo. En primer lugar, es el programa de irrigaciones. Ningún distrito debe quedar sin un proyecto de irrigación significativo para su zona, para su distrito. Tenemos también que tener ahí un plan de desarrollo ganadero, la provincia de Patás tiene la suerte y el potencial de aproximadamente 180 mil hectáreas para forrajes, para pastos naturales. Entonces podemos tener inmensa cantidad de ganado, vacuno, lanar, auquénidos, tenemos que traer de nuevo las alpacas, las vicuñas, a extenderlo en esas punas, en esas zonas donde el pasto es natural. Solamente lo que necesita es el trabajo, la inversión del hombre. El otro gran proyecto que tenemos también ahí en el plan de desarrollo es darle el verdadero valor a lo que significan los recursos de ecoturismo. Tenemos ingente cantidad de restos arqueológicos, así como hay el pajatín que pertenece en el límite de Patás con San Martín. Tenemos el Parque Nacional del Río Aviseo. Tenemos las culturas que nos han dejado la cultura chachapoyas con su legado, digamos, de restos arqueológicos. Tenemos los caminos incas, tenemos los restos de la cultura huari. Los restos de la cultura huari, por eso es el único en el norte del país donde existen pueblos todavía nativos como huarimarca o huarichaca. Estos son símbolos y restos de lo que ha sido esa cultura natural. Esos restos también tenemos, por ejemplo, en el caso de Chile, tenemos los restos arqueológicos de los que vinieron de Chavín, de aquí de Ancash, y llegaron a instalar ahí también sus piedras monumentales, sus restos, digamos, valiosos, que es de la cultura de Ancash. De igual manera, en el Marañón tenemos una cantidad de restos arqueológicos. Es decir, Patás tiene un potencial inmenso en lo que significaría un turismo ecológico. Por eso es que en el plan de desarrollo que estamos proyectando va a haber esas líneas de trabajo. Y el otro gran proyecto que es nuestros sueños es de que Patás también no es solamente aurífero. Patás, si bien es cierto, ahorita es el primer productor de oro a nivel nacional con aproximadamente casi cerca de 100 toneladas de oro. Unos recursos que significan cerca de 900 millones de dólares que cada año aportan 5 o 6 empresas mineras al desarrollo del país. Pero, ¿y en qué medida Patás se beneficia de esa ingenta cantidad de recursos de aportes anuales de 900 millones de dólares? ¿En qué medidas? Ingeniero Domínguez, efectivamente, yo visité después de casi 20 años la provincia de Patás y prácticamente no he visto ningún desarrollo, ningún cambio. Pequeñas cosas. ¿Cómo se explica el hecho de que una provincia tan ingente rica en recursos auríferos que debería ser pues absolutamente riquísima esa provincia con todos sus servicios incluso con carreteras faltadas desde la costa? ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy sigan el completo abandono? Esto se debe indudablemente a la corrupción y a la falta de competencia de sus autoridades. Así es. Usted tiene mucha razón, Wilmer, cuando indica de que ¿cómo es posible que con tanta riqueza que aporta Patás al país, a la región La Libertad, esté en esas condiciones? No hay un hospital debidamente equipado. El sector educativo está bastante relajado. No hay aportes, no hay infraestructura. Es decir, ese es el atraso más grande. Y la vía de comunicación en completo abandono. Cada año se ruedan los ómnibus, se chocan porque la carretera pues es un desastre. Así es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es de que vamos a tener... Todo desarrollo tiene que partir de un plan, de un horizonte, de un objetivo. Ese horizonte y ese objetivo materializado en proyectos de inversión son los que van a traernos el desarrollo. Aparte de eso, lógicamente, hay necesidad de que sus autoridades, sus alcaldes, su gente, trabajen con honestidad. Que no haya el mínimo, digamos, interés, apetito personal, apetito, digamos, de familia, de grupo por enriquecerse. Pero para eso es esta asociación para estar vigilantes de que las cosas deben hacerse como realmente corresponde. El otro gran potencial que tenemos en Patás, Patás puede ser también el primer productor de energía hidroeléctrica. Tenemos ya estudios que se han hecho en la zona del Marañón, a la altura de los distritos de Urpae, Taurija, Chile, en ese sector de este río Marañón, hay para poder hacer dos grandes centrales hidroeléctricas. Tenemos la laguna de Piaz, al lado norte, ahí se puede generar hasta 500 megavatios. Actualmente hay una central que produce 25 megavatios. Tenemos otra cantidad inmenso de recursos acá en el río Cajas, donde podemos tener también dos o tres centrales hidroeléctricas. Con eso no más podríamos abastecer a Patás y no estar trayendo desde Ancash la energía. Entonces, todo eso, toda esta inmensa cantidad de recursos son los que van a estar plasmados en ese plan de desarrollo. Eso es lo que quisiera, digamos, que entiendan todos nuestros paisanos, de que esta asociación está vigilante y está preocupando porque dos objetivos básicos nos hemos planteado. Hasta agosto tenemos que estar ya con el servicio de financiamiento agrario funcionando este año y hasta fines de año debemos ya tener el plan de desarrollo de la provincia de Patás, donde incluye también el plan de expansión urbana de la ciudad de Tayabamba y cada distrito también tendrá su propio plan, el plan de desarrollo de la provincia en la suma de todas las iniciativas pendientes por desarrollar a nivel de cada distrito. Eso es lo que quisiera decirte. Es muy satisfactorio escuchar su entusiasmo Ingeniero Domínguez es muy esperanzador. Hago un llamado a todos los pobladores, mis paisanos, porque yo nací en Tayabamba también, para que se unan a esta asociación, lo apoyen. El Ingeniero Domínguez es un hombre de que toda su vida jamás ha buscado lucro personal, jamás. Cuando regresó de sus estudios en Israel sobre sistemas de riego y irrigación, él se dedicó exclusivamente a desarrollar su provincia. Lamentablemente, las autoridades no han estado ni están a la altura de lo que exigen nuestros tiempos. Sin embargo, desde México, y permítame que les nombre a este país, está llegando una gran influencia de un gran líder que está transformando de raíz a esa gran nación. Me refiero al licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué lo menciono? México, al igual que el Perú, son dos naciones absolutamente que han sido secuestradas por la delincuencia y la corrupción. Son países muy similares, con historias ancestrales muy parecidas, con grandes culturas milenarias, y también han sufrido la terrible influencia del narcotráfico. En México ya no se tolera la corrupción ni la impunidad y las grandes transformaciones, los programas de desarrollo, las becas a sus jóvenes, las pensiones a los adultos mayores, las campañas de reforestación de más de un millón de hectáreas que se han logrado en el primer año de gobierno, algo nunca visto en el mundo entero y una concepción humanista de lo que es la política en la cual el servidor público realmente se pone al servicio de su pueblo, ese ejemplo extraordinario de Andrés Manuel López Obrador necesitamos que se conozca en la provincia para que nuestros jóvenes, nuestros ciudadanos, hombres y mujeres de la provincia vean el ejemplo en México y que si ellos lo están consiguiendo y lo están logrando, ¿por qué no se puede lograr también en nuestra provincia? que vengan autoridades realmente honestas que trabajen por su pueblo, si el pueblo no se interesa en despertar su conciencia política, si el pueblo solamente se deja comprar su voto por un táper, una camiseta, un kilito de arroz que le regalan los corruptos cuando van a hacer campaña, porque lo único que quieren estos corruptos y no estoy mencionando a nadie en especial, pero lamentablemente las muestras de total dejadez respecto a la provincia nos muestran eso, todos los alcaldes que han pasado por la provincia, ¿dónde está el legado que han dejado? no se ve por ninguna parte, entonces es hora de que los jóvenes tomen conciencia política y aquí ya no se trata de ser de derechas o de izquierda, ya eso pasó a la historia, amigos, hoy en día se trata de ser honesto o de ser corrupto, punto, no hay más, entonces yo hago un llamado a que todos los pobladores de Pataz en primer lugar se informen, hoy en día el internet y este vídeo ustedes lo van a ver gracias al internet llega a todas partes, creen ustedes redes de comunicación, conéctense, no se desanimen, la provincia de Pataz va a salir adelante, hay una nueva era que ya se augura, que ya vecina, ya hasta llegó, el sistema neoliberal ha fracasado en el mundo entero, esta pandemia del COVID lo ha puesto de manifiesto y países que han dado la espalda al sistema neoliberal como el México de hoy van a salir adelante con mucha mayor solvencia que otras naciones, el Perú en este sentido tiene un gran potencial, qué decir de la provincia, por lo tanto yo hago una invitación para que sigan de cerca cuando estén en Tallabamba acérquense, ya ha mencionado el ingeniero Dominguez las personas que están en esta asociación, el señor Jando, señor antecaballero, el mismo ingeniero Dominguez, únanse, interésense por favor, unas últimas palabras ingeniero. Bueno, estoy bastante agradecido por la oportunidad que me das para poder llegar a todos nuestros paisanos, a todo lo que significa la provincia de Patás, lo que quisiera también pedirte Wilmer es que de acá un tiempo no hemos podido bueno, pasar a Tallabamba a Patás en esta oportunidad este mes todavía de junio por esta pandemia que existe pero que el próximo año en algún momento tenga la oportunidad y la posibilidad de ir a tú allá a Patás y percatarte de lo que vamos ya avanzando de lo que vamos logrando y todo lo que ver lo que nos falta todavía largo camino por recorrer pero con la participación de todos nuestros paisanos de todo lo que significan las autoridades honestas trabajadoras dedicadas al desarrollo de nuestra provincia entonces Wilmer por favor proyéctate para que nos traigas esas lecciones de lo que está haciendo ese señor López Obrador en México y puedas también llegar a Tallabamba y decirle acá está esta es la forma como se debe trabajar como muestra como ejemplo entonces Wilmer tienes esa esa puedo decir esa responsabilidad de regresar tú también a tu tierra a ver cómo va el avance de las cosas y cómo podemos salir con mayor empeño al desarrollo de la provincia muchísimas gracias ingeniero Domínguez ha sido un gusto amigos estar en esta oportunidad dialogando con mi señor padre ingeniero Domínguez y muchísimas gracias a todos ustedes seguiremos transmitiendo en la medida de las posibilidades este tipo de entrevistas cubriendo las noticias con el mejor anhelo de que nuestra provincia y todo el Perú salga adelante como lo está logrando México gracias amigos gracias a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.